... Hola, muy buenas noches tras el parón de Navidad con estos días festivos. Hoy hablamos de la cabalgata de Reyes que de nuevo renovó las ilusiones de miles de palacigos y palaciegas el pasado 5 de enero. La fiesta de Reyes Magos en los palacios y en las diferentes pedanías va a protagonizar esta edición informativa del martes 8 de enero. Tenemos otras noticias, algunas de ellas se las avanzamos a continuación. Si el sábado 5 de enero sus majestades recorrían los palacios y Villafranca un día después, el domingo día 6, Melchó Gaspar y Baltasar recorrían las distintas pedanías donde repartieron caramelos, regalos y mucha ilusión. La campaña Juguetes para Todos puesta en marcha por el Club Deportivo Moñega City junto con la colaboración de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales culmina con la entrega de los mismos en un acto celebrado el sábado en el pabellón José Moral. La delegación de festejos ya trabaja en la celebración del Carnaval de los Palacios y Villafranca 2013. La programación se desarrollará del 1 al 10 de febrero. En deportes, la cantera de fútbol palaciega una de las mejores de la provincia. En casi todas las categorías hay equipos de nuestra localidad liderando la clasificación. La cabalgata de Reyes Magos de los Palacios y Villafranca realizó en la tarde del pasado sábado 5 de enero un esperado encuentro con los miles de palaciegos y palaciegas que disfrutaron al paso de sus majestades Melchor Gaspar y Baltasar que una vez más consiguieron renovar las ilusiones de todos los que vivimos esta fiesta de una forma especial. La tarde del 5 de enero comenzaba en la Plaza de Andalucía, lugar de concentración de los niños y niñas que acompañados de sus padres y madres iban a formar parte de cada una de las carrozas que han conformado la cabalgata de los Palacios y Villafranca. En el ayuntamiento era el propio alcalde palaciego Juan Manuel Valle junto a la Corporación Municipal los encargados de recibir a la estrella guía, a los tres Reyes Magos de Oriente y a todo su séquito. A las 5 de la tarde con la música de la banda Fernando Guerrero todo el cortejo se desplazó andando hasta los aparcamientos del antiguo Palenque donde tuvo lugar la salida media hora más tarde. Desde ese mismo momento la alegría y la ilusión repartida por los Reyes Magos hacia todo el municipio fue desbordante. Y hace una tarde espléndida, la gente está ropando como siempre de manera estupenda y ya esperar que nos acompañe la buena organización que hay prevista que no haya ninguna circunstancia luego que lamentar al finalizar el recorrido. A lo largo de un amplio recorrido que llevó a Melchor, Gaspar y Baltasar desde el centro urbano y hasta las barriadas de la periferia fueron congregándose a su paso miles de vecinos que no dudaron ilusionados en hacer acopio de los miles de caramelos envasados en pequeños paquetes que han sido adquiridos en comercios locales y los más de 20.000 balones que se han repartido entre las 14 carrozas del cortejo. La gran novedad de esta cabalgata de 2013 ha sido la carroza de Melchor que ha contado con un marcado carácter solidario. Por segunda vez en la historia palaciega una mujer ha encarnado a un rey. Ha sido Nieves Fernández Fernández, presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos Adisipa que estuvo acompañado como pages por miembros de este colectivo y de la Asociación de Discapacitados Psíquicos Aura. Gracias al apoyo de los propietarios de un conocido restaurante palaciego. Y al final decidimos en el equipo de gobierno que pudiera ser una buena iniciativa que una de las asociaciones benéficas de nuestro pueblo como son Aurao y Adisipa pues pudiesen compartir la cabalgata de los reyes magos y ahí está, hay una reina que es su presidenta, la presidenta Adisipa. Gaspar estuvo encarnado por el joven empresario Nicolás Tapia Lainez y el joyero Eduardo Sánchez Fernández Fuebaltasar. La estrella guía este año ha sido la niña Cristina Posada Lara quien hizo un digno papel acompañada por 11 damas de honor, una por cada colegio, además de dos representantes de las Asociaciones de Discapacitados Aura y Adisipa. Precisamente son las Asociaciones de Padres y Madres de los Centros Palaciegos las que han llevado a cabo la labor principal de organizar las carrozas que han ocupado unos 250 niños con motivos infantiles y de fantasía. Son los niños y las niñas los que en definitiva los reciben con una sonrisa mucho más amplia y eso pues también hace que dentro del calendario escolar haya actividades que diversifiquen la programación que también le genere algún tipo de entusiasmo y hay las AMPA que de manera altruista pues los padres y madres, las madres y padres se dedican durante todo el año a desarrollar muchas actividades una de ellas, una más es esta que es fundamental, como lo digo para una fiesta como esta. Juan Manuel Valle como alcalde hizo su petición especial a los Reyes Magos, salud y trabajo para todos los vecinos y manifestó que tras días de trabajo conformando un informe completo y riguroso de la situación actual del ayuntamiento ahora se espera que Junta de Andalucía y Gobierno Central aprueben las medidas más favorables para el municipio. Y ahora pues tenemos que esperar a que Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación articulen medidas que nos sean favorables porque yo hasta ahora he sido cauto y lo voy a seguir siendo hasta conocer la letra pequeña. Se ha anunciado un posible rescate a cuatro ayuntamientos de Andalucía a mí la palabra rescate me causa respeto nosotros hemos pedido siempre que hacen falta medidas extraordinarias para solucionar un problema excepcional como es el de los palacios y los ayuntamientos de los que se está hablando pero medidas extraordinarias no significan recortes extraordinarios hay otras posibilidades que nosotros le hemos trasladado al Gobierno de la Nación y a la Junta de Andalucía y nosotros esperamos que sean tenidas en cuenta. Otra de las sorpresas de esta cabalgata resultó ser la aparición de la agrupación musical Santa María la Blanca en la glorieta de los olivareros cuando se dispuso a sustituir a la de Fernando Guerrero. Los componentes de Santa María la Blanca ataviados como beduinos aportaron aún más si cabe diversión y alegría durante su participación en la cabalgata. También es de destacar el momento en el que la familia del restaurante Manolo Mayo quiso compartir ante gran cantidad de vecinos concentrados en la puerta del hotel con un momento festivo en el que además de una lluvia de balones se descubrió en la fachada una iluminaria con la que se conmemora el 50 aniversario de este negocio. Al finalizar el itinerario la comitiva como es tradicional se dispuso a visitar las parroquias de Santa María la Blanca y del Sagrado Corazón de Jesús donde el delegado municipal de festejo José Antonio González hizo una valoración muy positiva. Casi medio millar de personas intervinieron en el dispositivo organizado por la delegación municipal de festejos. Y la valoración es positiva. Hay que destacar que ha habido cinco incidentes pero vamos, en principio sin importancia. He hablado con el jefe de los servicios de emergencia, Fidel y me ha dicho que son casos sin importancia de lipotimia, desmayo, subida de detención, en fin. Creo que es lo principal a destacar. El domingo 6 de enero por su parte amaneció radiante el buen tiempo acompañó a las distintas cabalgatas de las pedanías palacigas que como es tradicional reciben a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar precisamente el Día de Reyes. Los poblados palaciegos acogieron a gran cantidad de personas que llegaban desde los distintos municipios de la provincia para disfrutar de nuestras cabalgatas. Antes de visitar las tres pedanías palaciegas sus majestades realizaron una primera visita en torno a las once y media de la mañana a los vecinos de la Asociación La Dársena. El cortejo realizó un recorrido por las calles de la barriada Paco Majón donde dejaron regalos, caramelo, juguetes y mucha ilusión entre pequeños y mayores. A las 12 del mediodía salió la cabalgata de Maribáñez desde la cooperativa de San Isidro. El buen tiempo acompañó y eso motivó que muchos vecinos venidos de otras pedanías cercanas así como de los palacios y Villafranca se acercaran hasta Maribáñez. Este año han sido un total de seis carrozas las que han participado en la cabalgata de Reyes Magos. Se trata de la estrella guía encarnada por Marina Sierra acompañada por sus damas de honor. Le siguió la del rey Melchor encarnado por María José Iniesta. A continuación la carroza del cuento de Cenicienta formada por niños de Lampa del Colegio de Maribáñez. Detrás de esta la del rey Gaspar encarnado por Macarena Rincón seguida de otra carroza de Lampa en esta ocasión niños vestidos de gizios. Cerraba el cortejo la carroza del rey Baltasar encarnado por Isabel Rodríguez. Tras finalizar el recorrido en torno a las dos del mediodía sus majestades, los Reyes Magos se bajaron en la Plaza Mayor y en un acto sencillo repartieron juguetes a los muchos niños de Maribáñez. Hablamos con María José Iniesta que ha sido la encargada de encarnar al rey Melchor. Me imagino que contenta, ¿no? Muy contenta, muy contenta. Creemos que ha salido todo muy bien. Ha costado un poquito organizarlo porque este año, tú sabes, con la crisis pues es normal, estamos todos iguales pero al final creemos que ha salido estupendamente. Encima aquí con mis compañeras las tres reinas magas que creo que ha estado muy bien y todo el mundo contento. Bueno, y todo lo que queda todavía hoy del día de Reyes. Hoy es el día verdaderamente de los Reyes. ¿La primera vez que te montas una cabalgata? No, me he montado más veces pero de paje. O sea, ¿y es diferente? Sí, totalmente diferente. No tiene que ver Reyes y nada que ver, no tiene nada que ver. La gente se está aborcando un poco más y este año pues ha salido otra cosa más. El año para hacer incremento con una, este año se incrementa con otra más y luego después pues la gente ha apostado un poco más y el ayuntamiento de los palacios y traemos una charanga que quiera o no quiera da mucha alegría. Sí, sí, y más realce si cabe a la cabalgata. La verdad, le da más calorío, más calorío. Oye, ¿la charanga de dónde son? Pues mira, hay integrantes de Utrera, hay de los palacios y gente de aquí de Maribáñez que está muy dispersa de gente que se han ofrecido y que han apostado por venir en un precio como está la circunstancia, vamos. A las doce y media salió la cabalgata de Chapatales desde las naves del polígono en la calle Pato Real, arropada por multitud de personas, muchas de ellas de los palacios y Villafranca y otras tantas de distintas localidades vecinas. Cuatro carrozas conformaban el cortejo, la primera, como es habitual, la de la estrella guía encarnada por la niña Milagro Rocío Alán que iba acompañada por sus damas de honor. A continuación iba la del rey Melchor encarnado por Rocío Paez Gallango, seguido por la de Gaspar encarnado por Rocío Angulo y la de Baltasar encarnado por Isabel Villarín que cerraba el cortejo. Yo por lo menos y todo mi grupo estamos bastante ilusionados porque es una experiencia muy bonita según nos cuentan las personas que ya le han realizado. Así que esperemos que todo salga bien y que llevemos mucha ilusión a los niños de todos los zapatales. Contenta y muy agradecida por el apoyo y la colaboración que ha tenido la gente de los palacios con el poblado de zapatales. Es un día muy grande y hay que aprovecharlo. Una satisfacción muy grande y simplemente con saber que hoy por lo menos todo el mundo va a ser un poquito más feliz yo me quedo contenta, yo y mi grupo. Va estrenando todo lo que es el vestuario y es algo que se quedará ya en el patrimonio de zapatales. Queremos también este año, pues bueno, ellos llevan las carrozas pequeñas. Queremos en próximos años a ver cómo lo podemos hacer que también zapatales tenga sus buenas carrozas y nuevos incentivos. La verdad que con el poco tiempo que llevo tampoco he podido hacer grandes proyectos ni grandes cambios, pero me siento muy orgullosa y muy satisfecha de gente que nos han arropado. Por ejemplo, Cereares Maestres nos han dado toda la saca para los caramelos. José Gallango, su hermana, ha sacado esa carroza. Todas llevan paletillas, llevan sarsichón y como vuelvo a repetir, con esa pequeña aportación que han hecho cada uno, la ilusión de los niños que se vean cumplidas, que zapatales no sea un punto más en el mapa, sino que sea zapatales, la pedanía de zapatales y sus vecinos se sientan orgullosos de tener su cabalgata. Se repartieron caramelos, juguetes, balones e incluso jamones que causaron mucho revuelo entre los muchos asistentes. Tras finalizar el recorrido en torno a las dos del mediodía, Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, se dirigieron a la capilla del Buen Pastor de Chapatales. Allí, tras las palabras del diácono Antonio Vidal, entregaron al niño Jesús oro, incienso y mirra. El trobal cerró el ciclo de cabalgatas el día 6 de enero por la tarde. Gran cantidad de personas, tanto de la pedanía como procedentes de distintos puntos de la provincia. Todas ellas disfrutaron del evento. A las cuatro y media de la tarde, las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a otras dos, organizadas por el AMPA del Colegio Las Palmeras, iniciaron su recorrido desde la cooperativa. Antes de que diera comienzo la cabalgata, Sus Majestades, encarnados por Emilio García, Manuel Reyes y José Antonio Reaza, respectivamente, nos comentaron sus impresiones. Mucha gente, un buen día y a disfrutar todo lo que se pueda. Espero que se nos den buenísimas más todavía, vamos. Bueno, en este día que lleváis de ajetreo, ¿con qué te vas quedando? Porque todavía te queda mucho por vivir. Con la gente que he conocido y lo que me espera ahora, a partir de este momento. No tengo palabras para explicar esto, porque la verdad es que mira, toda la patulia que llevamos aquí atrás y lo mejor de todo es el día que nos está, que tenemos. Nosotros somos los últimos y creo yo que somos los que más gente de todo el territorio que vienen todo el mundo a ver a los Reyes Artrobar. A la salida de las carrozas, los Reyes Magos comenzaron a tirar multitud de caramelos y juguetes ante la mirada ilusionada de pequeños y mayores que disfrutaron de lo lindo de esta cabalgata. Un evento que hizo que la pedanía del Troval acogiera a cientos de personas que abarrotaron las calles por las que discurrió el cortejo. En torno a las seis, las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la rotonda de la Plaza Madre de Dios donde repartieron todos los juguetes, balones y caramelos. Seguimos con otras noticias relacionadas con este tema porque la campaña Juguetes para Todos puesta en marcha por el Club Deportivo Moñiga City junto con la colaboración de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales culminaba con la entrega de los mismos en un acto sencillo celebrado el pasado sábado 5 de enero en el pabellón municipal José Moral. Una campaña de recogida de juguetes que ha servido para que 150 niños y niñas del municipio reciban algún juguete en el Día de Reyes. Esta campaña parte del Club Deportivo Moñiga City que ha organizado su primera campaña de recogida de juguetes bajo el nombre Juguetes para Todos junto a un grupo de mujeres que ha estado representado por Inma Ramírez bajo el lema Operación Juguete junto con la colaboración de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales para ayudar a las familias que por razones económicas no han podido darles a sus hijos un regalo de reyes. Durante mes y medio se ha recogido un importante volumen de juguetes por lo que Emilio Mejías presidente del Club Deportivo Moñiga City ha señalado que la campaña ha sido todo un éxito. Pues la campaña ha sido para nosotros mucho esfuerzo mucho sacrificio pero totalmente para nosotros un éxito no esperábamos tanta cantidad de juguetes que hemos recogido y vamos la campaña ha sido espectacular hemos tenido en varios puntos de recogida en varios establecimientos hemos ido recogiendo por los colegios y luego en un local que teníamos hemos ido haciendo la clasificación de los diferentes juguetes algunos no hemos podido salvarlo y hemos tenido que tirarlo como normal y luego hemos ido clasificando por la edad del niño y el sexo del niño. Por su parte la Delegada Municipal de Asuntos Sociales Carmen María Molina indicó que el proceso de selección llevado a cabo por su departamento ha sido también minucioso y se ha atendido a aquellas familias que tienen más necesidades estas han sido más de 70 compuesta por unos 150 niños y niñas. Para seleccionar a las familias hemos ido viendo las familias que tienen más necesidades que han ido acudiendo a la Delegación de Asuntos Sociales durante todo este año por una problemática u otra y bueno pues viendo la carencia de ingresos en estos casos de transunidades familiares y de la necesidad de un día tan importante tan especial y tan lleno de ilusión como es el Día de Reyes que ningún niño se quedara sin juguete y atendiendo como no podía ser de otra forma porque si no no hubiera sido posible a la proposición que tanto el Club Deportivo Moñiga City como Inma Ramírez en este caso del otro grupo que también ha estado recogiendo juguete María y otras compañeras pues nos han ofrecido esa posibilidad de hacer ese trabajo que es mucho porque bueno un trabajo diario un trabajo de campo de estar comercio por comercio colegio por colegio arreglando juguetes que nosotros por la dinámica de la delegación y por la saturación de trabajo no podíamos llevar a cabo pero que esa colaboración de ellos pues nos ha hecho posible nosotros poder seleccionar esa familia en función de los ingresos en función de sus necesidades y de esa carencia que tenía y que este Día de Reyes se iban a quedar muchos niños sin poder disfrutar de esa ilusión de abrir un regalo de abrir un juguete que han hecho posible estos dos colectivos pues nosotros le hemos facilitado a esa familia le hemos dicho el número de miembros las edades y ellos en función si eran niños o niñas y la edad pues dentro de todos los juguetes que le han donado a los cuales quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con ellos ya sea colegios particulares comercios que también me consta que ha habido mucho que han donado regalos y juguetes nuevos agradecerles esa colaboración pues gracias a ellos poder estos niños personalizados según la edad tener un juguete para disfrutar estos días acaba de recoger los juguetes ¿no? los regalos ¿cuántos? ¿cuántos? 9 recogidos 9 regalitos 9 ¿cuándo piensas darle los juguetes? esta noche queremos 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 no sabemos si se lo vamos a dar bueno entonces ¿contenta con esta iniciativa? sí ya también Sebastián ¿cuántos años tienes? 8 8 añitos también va cargado de juguetes yo que sé más o menos unas 5 por persona sí hemos recibido bueno María Carmen que ya vas para tu casa ¿no? sí ya voy cargada oye ¿cuántos juguetes habéis recibido por la familia? por dos niños le pasa que el grande ya muy mayor y no entran la verdad es que lo están haciendo estupendamente me encanta porque esto es lo mejor que le pueden hacer a los niños que no tienen la verdad una iniciativa muy importante para aquellas personas familias que por cualquier circunstancia ¿verdad? tienen problemas y no pueden comprar su juguete ¿verdad? ni juguete ni nada y gracias a ellos pues hace feliz a los niños y a los padres todos los niños que iban recogiendo sus regalos recibían unas papeletas con un número para participar en el sorteo de varios juguetes más voluminosos también hubo placas de agradecimiento desde el Moñiga City queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros y sobre todo al equipo que hemos estado formando el trabajo realizado que ha sido bastante largo de un mes y medio mucho esfuerzo muchos días y se lo queremos agradecer desde aquí para aprovechar para ello yo me quiero sumar a esa felicitación que hacía él para el equipo y sobre todo a él también como presidente Marileo que ha estado detrás han sido muchos días muchos lunes muchos martes pero también muchos domingos que he tenido la oportunidad de acercarme al local días fiestas en plenas navidades y allí han estado ellos un día de navidad preparando los regalos es digno de admirar y de alabar el trabajo que han estado realizando son ejemplos tanto para la juventud para como los demás colectivos que hay en nuestro pueblo y yo los quiero felicitar y agradecerle muy estrechamente porque esta tarea que han hecho es muy importante y repercute en muchísimas familias del pueblo que siempre se van a acordar de este detalle y un día antes en la tarde del viernes 4 de enero sus majestades los reyes magos de oriente acompañados de sus pajas reales visitaron la capilla de San Sebastián antes de recibir a los niños los tres reyes magos entregaron al niño Jesús el oro el incienso y la merra fueron multitud de niños acompañados por algún familiar los que se desplazaron hasta la capilla del barrio del Furraque para depositar sus cartas en el buzón real con las imágenes de los titulares de esta corporación religiosa el acto se desarrolló de forma amena y sencilla en fila india iban pasando uno a uno Melchor Gaspar y Baltasar que permanecieron en la capilla desde las siete y media de la tarde hasta las nueve de la noche estuvieron muy atentos a las peticiones de estos pequeños y tomaban buena nota de los enregalos de reyes que pedían para este año a cambio los niños recibían bolsas de caramelos y balones la visita de los enreyes magos a la capilla de San Sebastián es un acto que se lleva organizando desde hace siete años por el grupo joven de esta hermandad palaciega y tal y como estaba previsto también el viernes 4 de enero tuvo lugar una cita solidaria una nueva cita solidaria organizada en esta ocasión por Afapacris la asociación que está trabajando en favor de las familias palaciegas afectadas por las consecuencias de la crisis la iniciativa consistía en una gala benéfica celebrada en la sala del portón que contó con las actuaciones de artistas tan populares y conocidos como el palaciego Pepe Bejines y el grupo Los Mikis además se dispuso una fila cero para facilitar la colaboración de los vecinos la gala comenzó con la interpretación de varios temas tocados en acústico por Pepe Bejines los miembros de Afapacris agradecieron la asistencia del público presente pero sobre todo la solidaridad de los artistas y manifestaron que se seguirán llevando a cabo iniciativas similares para intentar paliar la extrema situación que vienen padeciendo muchas familias de la localidad a causa de la crisis económica Continuamos con esta edición informativa después de esta pausa publicitaria descuentos del 50% e incluso superiores el buen tiempo y la coincidencia con una jornada festiva incentivaron ayer el consumo en el primer día de las tradicionales rebajas de enero pese a las novedades introducidas en el comercio marcadas por la liberalización de los periodos de descuentos el comportamiento de la inmensa mayoría de los consumidores es de momento muy similar al de años anteriores Las tiendas asistieron ayer a una gran afluencia de público durante toda la jornada el calzado el calzado los productos textiles y la decoración así como electrodomésticos y otros productos del hogar repiten como estrellas de las rebajas si a primera hora de la mañana las tiendas comenzaron a llenarse de jóvenes y personas mayores principalmente al mediodía se animaron más las familias con niños las expectativas son altas para los comerciantes sevillanos tras una temporada navideña marcada por un descenso de las ventas que ha girado en torno al 5% según datos de APROCOM los descuentos y las promociones comenzaron hace ya semanas en un destacable número de tiendas si bien el 80% de los empresarios de este sector han esperado a generalizar ahora los precios reducidos ofertas agresivas con descuentos desde el 30 hasta más del 50% han reactivado las ventas las previsiones son positivas para los comerciantes que sufren continuas caídas de las ventas desde hace ya más de 5 años el mayor volumen de las ventas se suele concentrar en los primeros 15 días de las rebajas un periodo de ofertas que se prolongará durante dos meses seguimos con más noticias la delegación municipal de festejos ya está trabajando en la celebración del carnaval de los palacios y Villafranca en su edición de 2013 el concurso carnavalesco el pregón de carnaval que correrá a cargo de Eugenio Mariscal presidente del jurado juvenil del carnaval 2013 del Teatro Falla de Cádiz y el tradicional pasacalles conformarán la programación de este evento en nuestra localidad tras las fiestas navideñas la delegación de festejos no para su actividad y se centra ya en la organización del carnaval 2013 de los palacios y Villafranca un carnaval cuya programación se distribuirá a lo largo de los dos primeros fines de semana del mes de febrero y contará entre otros actos con el concurso carnavalesco el pregón de carnaval y el pasacalles el viernes 1 de febrero en el Teatro Pedro Pérez Fernández se celebrará la primera semifinal del concurso carnavalesco a las 9 de la noche el sábado día 2 se celebrará a la misma hora la segunda semifinal el domingo 3 de febrero a las 5 de la tarde tendrá lugar el pregón del carnaval 2013 que correrá a cargo de Eugenio Mariscal Carlos presidente del jurado juvenil del carnaval 2013 del Teatro Falla de Cádiz tras ello se celebrará la gran final del concurso carnavalesco el fin de semana siguiente el sábado 9 de febrero concretamente tendrá lugar el pasacalles carnavalesco saldrá a las 4 de la tarde desde la plaza Hispalis y concluirá los aparcamientos del surpermercado día un día después el domingo día 10 será el día de las coplas en la calle ya que las chirigotas visitarán los mismos locales y establecimientos que colaboraron en la edición anterior con el carnaval palaciego será de una de la tarde hasta las 4 la tertulia flamenca el pozo de las penas ha presentado su programación para el presente mes de enero y principios del mes de febrero el cártel lo abrirán este próximo viernes 11 de enero Antonio Ortega Alcante y el niño del fraile Altoque será a partir de las 9 y media de la noche y la entrada será gratuita tras los acontecimientos navideños la tertulia el pozo de las penas retoma su recital flamencos su programación para las próximas semanas comenzará este viernes 11 de enero con la actuación del cantador sevillano Antonio Ortega que estará acompañado a la guitarra por el palaciego el niño del fraile Antonio Ortega es un artista sensibilizado con el mundo del flamenco desde muy niño comenzó muy pronto y a la edad de 12 años consiguió el primer premio de saetas por Martinete la peña Torres Macarena de Sevilla a partir de entonces se empezó a estudiar y a prepararse en el flamenco aunque apartado de los escenarios debido al cuidado por el cambio de voz en 1999 a la edad de 23 años decidió seguir sus andaduras y hasta la fecha de hoy ha conseguido una exitosa carrera plagada de numerosos premios tanto en saetas como en el flamenco una semana después el viernes 18 de enero la peña acogerá el concurso de la Federación Provincial de Artistas que presentan la peña Pepe Montaraz de Lebrija y la peña La Seguirilla de Osuna el viernes 25 de enero tendrá lugar la actuación de la bailaora Carmen Herrera y de su grupo dentro del circuito de ocho provincias de la confederación la programación continuará el viernes 8 de febrero con un recital del cantador palaciego Miguel Ortega que estará acompañado a la guitarra por Manolito Herrera todas las actuaciones comenzarán a las nueve y media de la noche y el acceso será gratuito Tiempo ahora para la actualidad deportiva el resumen de 2012 en cuanto a la cantera de fútbol de los palacios se refiere ha sido muy positivo varios equipos palaciegos lideran sus respectivos grupos en casi todas las categorías en la liana destaca la buena temporada que está realizando su equipo juvenil los infantiles brillan en la agrupación deportiva Mosqueo los alevines de los palacios y benjamines del trobal culminaron una gran primera vuelta El equipo juvenil de la liana balompié ha sorprendido en su retorno a preferente ocupando el quinto puesto con 35 puntos lo que le asegura prácticamente la permanencia a falta de toda la segunda vuelta Los cadetes acabaron el año en tercera posición y los infantiles comparten liderato con el doctor Fleming El primer equipo alevín de la liana tiene muy encarrilada la permanencia en primera categoría tras lograr 19 puntos El primer equipo Benjamín verde y blanco ha logrado ganar los 12 partidos de la primera vuelta por lo que es líder con 36 puntos En categoría prebenjamín la liana ocupa la tercera posición con 24 puntos También se puede calificar como positivo el 2012 para la cantera de la agrupación Deportilla Mosqueo El equipo juvenil tras un buen comienzo que les llevó a ocupar las primeras posiciones es actualmente sexto con 22 puntos Al equipo cadete le ocurrió prácticamente lo mismo por lo que de momento se encuentra en la quinta posición con 22 puntos pero con toda la segunda vuelta por delante para reconducir su temporada El equipo más destacado de la cantera de la agrupación Deportilla Mosqueo es el de categoría infantil que comparte liderato con el Canteli ambos suman 33 puntos En categoría Alevín el primer equipo ha finalizado la primera vuelta en quinta posición con 22 puntos Más discreta es la clasificación de los benjamines que se encuentran en la séptima plaza con 17 puntos Muy buena la primera vuelta del equipo prebenjamín que tiene 25 y que ocupa la segunda posición La sorpresa más agradable es la que nos dejó el equipo Benjamín de la Unión Deportiva El Trobal que ha terminado el año en tercera posición con 27 puntos La mayoría de los primeros equipos de la cantera de los Palacios Club de Fútbol están muy bien situados En categoría juvenil el equipo ocupa la tercera posición con 26 puntos El conjunto cadete de los Palacios Club de Fútbol ha logrado finalizar la primera vuelta liderando la clasificación con 24 puntos El equipo infantil está pasando muchos apuros para mantener la primera categoría debido a la excesiva juventud de sus jugadores y solo han logrado sumar 7 puntos El primer equipo alevín es líder destacado de su grupo con 34 puntos y sin conocer la derrota Muy buena la primera vuelta del equipo Benjamín A en primera categoría sumando 34 puntos y ocupando la tercera posición Los prebenjamines han terminado la primera vuelta con 23 puntos en la cuarta plaza Esto en cuanto al deporte donde hemos realizado como han podido ver un resumen de la cantera Nosotros que desde aquí felicitamos a todos estos niños que están haciendo muy buen papel Ahora previsión meteorológica para mañana miércoles Para mañana miércoles tendremos intervalos nubosos principalmente de nubes altas Brumas matinales y temperaturas sin cambios máximas de 15 grados y mínimas de 6 Los vientos serán flojos variables Hasta aquí llegó la presente edición informativa Ya saben que regresamos mañana con más información que contarles a partir de las 9 y media de la noche Que pasen muy buenas noches Hasta mañana